El monumento a los héroes de independencia o mejor conocido como el ángel de la independencia tiene una trascendencia histórica muy importante para los capitalinos. Su proyecto original fue realizado por el ingeniero Antonio Rivas Mercado y construido por Gilberto Gayol en 1910. Sin embargo, el temblor de 1957 la derribó y fue reconstruida por el escultor José Fernández Urbina. Es una columna de 32 metros que tiene en la parte superior la figura de la Victoria Alada o el ángel. En la parte de abajo se encuentran otros elementos como las cuatro figuras femeninas de bronce negro que simbolizan la paz, la guerra, la justicia y la ley. También están las estatuas de mármol de José María Morelos y Pavón, Vicente Guerrero, Francisco Javier Mina y Nicolás Bravo. También existen otras dos figuras femeninas que simbolizan la patria y la historia. Y por último en otro nivel se encuentra una estatua representando a Miguel Hidalgo y Costilla, figura central de la independencia de México. Este lugar también es conocido como el sitio de reunión de los mexicanos cuando hay que celebrar alguna hazaña deportiva. Mi nombre es Luis Arteaga, recuerden suscribirse, recuerden darnos like, recuerden compartir, pásensela de pelos por donde puedan y si es Puebleando mejor. Hasta la próxima.